de la ciudad de México. Vamos con nuestro equipo. Adelante. Ha sucedido que se naciona el viento norte, que está bastante ligero. Durante el día el ambiente cálido, pero en la noche siempre se va a manifestar el frío, principalmente en el plano central y occidental. Aquí en lo que respecta a la ciudad capital, las temperaturas mínimas alrededor entre 14 y 15 grados. Y en la región del occidente, Huehuetenango, Quetzaltenango, temperaturas que van a andar alrededor entre 8 y 10 grados. Ahora, en la parte alta del Huehuetenango, así como también en la parte alta de Quetzaltenango, la temperatura puede andar alrededor entre 2 y 4 grados de estima. En cuanto a lluvias, estas podrían generarse en su occidente en horas de la tarde del día de hoy. Estamos monitoreando una onda del este, la cual podría estar afectando a partir de mañana en horas de la tarde, al final de tarde prácticamente. Esta nos podría generar alguna lluvia, principalmente en la región norte, en lo que es el departamento de Westén, el departamento de Izabalque y la Franja. En ese caso, ¿algún tipo de onda fría que se esté acercando al territorio nacional? No, por el momento no hay ninguna onda o un sistema de alta presión más fuerte que venga al territorio. La condición se mantiene así como ha estado. No se observa ningún cambio brusco. Le agradecemos mucho, don Axel Macías, por esta información. Y es que ellos son los expertos de INSIBUME. Entonces, este es el pronóstico para que usted también lo tome en cuenta para planificar las actividades que tenga para este viernes y el fin de semana. Así que con esta información, en cámara Mauricio Soto, retornamos al estudio principal. Muchas gracias, Mabel, por la información. Es importante tomar en cuenta este tipo de detalles, sobre todo cuando tenemos a nuestro cargo a niños pequeños o a personas ya adultas, ya de la tercera edad, que necesitan aún más cuidado con relación al tema de clima, porque rápidamente se nos pueden enfermar. Así que, por favor, tome en cuenta toda esta información. Una onda del este se prevé que ingrese en las próximas horas para que usted pueda tomarlo en cuenta. Esto puede generar también muy bajas temperaturas. También hay que tener cuidado, como le mencionaba, por si usted va a salir. No olvide llevarse un buen suéter, por favor. Porque en muchas ocasiones nos confiamos que el día está, como decían las abuelitas, hoy amaneció despejado, va a ser calor. Puede ser todo lo contrario en estos próximos días. Así que queremos que estas fiestas de fin de año usted pueda disfrutar con buena salud, pero para poder disfrutar con buena salud tiene que abrigarse para no enfermarse. ¡Gracias!